A pesar de lo que señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acerca de que Atlas no ha entregado solicitud alguna para poder abrir el monumental estadio de la calza de independencia, el club rojinegro informó que sí lo ha hecho. En un comunicado oficial, Los Zorros señalan que desde el pasado viernes entregó y le fue recibida la solicitud de permiso con la documentación requerida, así como los protocolos sanitarios establecidos dentro de los cuales se acatan todas las medidas sanitarias para la protección de la afición. Es por eso que los rojinegros esperan abrir el estadio Jalisco a partir del mes de abril, cuando reciban a Los Xolos, León y al Guadalajara en el Clásico Tapatío, no así ante San Luis la tarde de este martes y frente a Juárez el próximo sábado por la tarde. Con el compromiso que adquirimos de informar puntualmente los avances en el camino a la reapertura del estadio Jalisco, expresamos que continuamos trabajando en dicho proceso, Por ello, el pasado viernes presentamos y nos fue recibido por las autoridades pertinentes la solicitud de permiso con la documentación requerida y los protocolos sanitarios dentro de los cuales se acataron todas las medidas sanitarias para la protección del público. Lo anterior en busca de la autorización por parte de la Mesa de Salud del Estado de Jalisco para poder llevar a cabo nuestros eventos deportivos con la presencia de aficionados. Estos esfuerzos conjuntos apuntan para volver al Jalisco. En el transcurso del mes de abril, así lo comunicó el Atlas en sus redes sociales.